Jamás le gustaba lo que yo hacía. He soportado casi 20 años. No ha sido tan fácil aceptar la realidad. No es justo que una mujer tenga que soportar y aguantar sus borracheras, sus maltratos, sus insultos. No, basta, les digo yo a mis compañeras, les digo, no. Nosotros valemos mucho. Los hombres estamos hablando, decían, ¿no? Las mujeres todavía van a hablar, como a un niño nos decía, ¿no? Quiero cambiar, mira, tú eres mi esposo, eres un compañero. Tú no eres mi jefe, le he dicho, ¿no? La mujer no... Eso es para la cocina, no más. ¿Qué saben las mujeres? Así dicen. En talleres nos han capacitado mucho. Nos han ayudado a capacitar acciones también. De violencia, los derechos de la mujer que tenemos. Estaba muy molesto con ella. Estaba conmigo porque me decía, ¿por qué te has metido a esto? Para que nos esté exigiendo esas cosas, ¿no? Pero gracias ahora que él cambió demasiado. Él ya me apoya. Y entonces ya podemos sustentar un poquito a la casa. Y qué mejor sería avanzar y nosotros mismos sustentar a nuestro hogar y ya no mirar a nuestros esposos. Y cosa de esa manera nosotros ya no estamos humilladas, compañera. Cuatro años he estado y después no quiso mi madre que estudie. Porque una mujer, ¿para qué va a estudiar? No, no, tiene que estudiar. Y por ese motivo yo me quedaba en mi casa ayudándole a mi madre. No quiero que se queden como yo. Ya yo estoy sufriendo con harta familia. Uno que no sabe leer, no sabe qué va a hacer esa carga de familia. Yo no les voy a dar una herencia, ni este chivo, ni este caso, ¿no? Pero esa herencia va a ser tu estudio, les digo a todos mis hijos. iba a ser tu amigo.